La reconocida presentadora de televisión, Atala Sarmiento, ha sorprendido a todos al enviarle un mensaje de apoyo y buenos deseos a su antiguo compañero y amigo, Daniel Bisogno, luego de enterarse de sus problemas de salud. A pesar de que ambos tomaron caminos separados después de la salida de Atala del programa Ventaneando, la ex conductora reveló durante una entrevista en YouTube lo que le escribió a Bisogno. Atala comenzó recordando la amistad genuina que compartían, haciendo hincapié en los 14 años que trabajaron juntos y la conexión que existía entre ellos. Sin embargo, cuando decidió abandonar el programa, hubo un rompimiento con el equipo y Atala perdió todo contacto con Daniel y los demás colegas. A pesar de las circunstancias, la expresentadora enfatizó que no guarda rencores ni sentimientos negativos, ya que su enfoque está en mantener una actitud positiva. Resulta lamentable que la amistad entre Atala y Daniel se haya fracturado por motivos laborales y no personales. Según Atala, nunca tuvieron la oportunidad de hablar y todo quedó en el aire, lo que generó resentimientos y comentarios negativos por parte de Bisogno hacia ella en diversas ocasiones. Aunque estas palabras dolieron a Atala en su momento, comprende que surgieron de una situación comprometedora y, a pesar de ello, no guarda rencor. Fue gracias a un mensaje de su madre que Atala se enteró de la enfermedad de Daniel, lo cual la hizo reflexionar sobre el pasado. En lugar de dejarse llevar por emociones negativas, decidió enviarle un mensaje de agradecimiento y reconciliación a su excompañero. Atala le expresó su gratitud por las palabras bonitas que Daniel había dicho de ella en una entrevista y le aseguró que no guarda rencor alguno. Asimismo, le recordó los momentos de cariño y amistad que compartieron durante tantos años y le deseó pronta recuperación. El inesperado gesto de Atala conmovió a Daniel, quien respondió de manera positiva y agradeció las palabras bonitas de su antigua amiga. Incluso, Atala le envió un video recordando un momento en el que ambos tocaron la guitarra mientras esperaban para entrar a una reunión. Este acercamiento demuestra que las diferencias y los desacuerdos del pasado no deben cargar con el presente y que es posible sanar heridas y cultivar la amistad. Atala concluyó el tema destacando la importancia de dejar atrás las cargas negativas y optar por la paz y la reconciliación. Este gesto ha sido recibido de forma positiva por parte de los seguidores de ambos presentadores, quienes esperan que esta reconciliación pueda marcar un nuevo comienzo en su amistad. Sin duda, el mensaje de Atala Sarmiento demuestra su madurez y su deseo genuino de que Daniel Bisogno se recupere pronto y vuelva a ser la persona fuerte y talentosa que siempre ha sido.